Top 5 contenders de la Kentucky Derby ¿En qué año estamos? En 2024 En mi primer lugar está Pierce Ness Es un cabello entrenado por Ripostebo No, el dueño es Ripostebo y el entrenador está a flecha Y el Jockey va a ser Johnny Velasquez Está chido ese caballo Suena bien No, sí, sí, está bien padre ese caballo Ok A ver Y en el número 2 vamos a poner Vamos a poner Es que son muchos caballos Pero no quiero hacer una lista de los top 10 ni top 20 Sí, ya van a ser muchos A ver, está Está Catching Freedom Ese caballo También está chido ese caballo Si no sabes de la Kentucky Derby es la carrera más popular en Estados Unidos Y es el primer sábado de cada mayo Pollo Kentucky Pollo Kentucky No, nadie está hablando de Pollo Está ahí A ver Catching Freedom Así Este caballo está entrenado por el famoso trainer Brad Cox Y va a llevar a mi favorito Jockey Flavian Frank Y en la posición número 3 Tengo al El caballo Just a Touch En español sería solo un toque Pero no de esos toques Y también este caballo también está entrenado por Brad Cox Sí, la verdad Pues no sé quién monta Y no se sabe quién va a montar este caballo No se sabe cuál va a ser yo El número 4 va a ser Bueno, mi número 4, mi caballo número 4 Yo tengo En la posición 4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Con sombra? ¿Y? ¿Y? ¿Y la sierra? A Sierra León Este caballo sí está hinchido Pero no lo tengo en las otras posiciones Por... Pues porque los otros me gustan más Pero este caballo corre chido Entonces yo me quería decir también Para que te diga el carpetero Que apenas para que tú ahí hicieras Fíjense Este caballo es uno de los favoritos Para ganar la carrera Este caballo lo trae Lo entrena Chad Brown Y lo trae el jinete de Florida Tyler Gasly 1 Fíjate Es mi primo No, no es mi primo Pero de ella sí Pero dijimos Ya no me ha faltado uno Sí, pero el primero que hiciste A ver, ¿cuál nos falta? A ver Este caballo es japonés Entonces este caballo también está chido Se llama Forever Young Siempre joven Mmm... Y este pues no sé No sé cómo se llama el entrenador Bueno sí sé Aquí dice y todo Pero no sé cómo pronunciarlo No sé cómo pronunciarlo Porque es japonés Sí A ver Vamos a ver si tú lo puedes pronunciar Certo Es el entrenador Yoshito Jahani Yoshito Jahani y lo trae el Yoki Ray, no sé cómo. Bueno, es japonés, pero de mí se acuerdan, uno de esos caras van a llegar, uno de esos caras va a ganar a Lili. Bueno, la carrera es el primer sábado de mayo y es la carrera más popular de Estados Unidos y no se la pueden perder. Y ustedes díganme cuáles son sus top 5 y aquí alguien me está mordiendo aquí atrás, pero si ustedes díganme cuáles son sus top 5 y pues ya casi la carrera. Pero a ti si te gustó el colchón, me deja que te compren. Adiós. ¡Shh! ¡Shh! ¡Alea, panquén! ¡Eh, eh!